Hola, soy Miguel Martínez y voy a tocar una sonata número 10 de Javier. Gracias por ver el video. 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 Voy a tocar... Y... 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 Amén. 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 Hola, me llamo Rodrigo Guilpañi de Nace y voy a tocar a vueltas pasiones. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Soy Ana Muñoz y voy a tocar la sonatina de la herida de Antón García Abreu. ¡Gracias! 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 Soy Paula y voy a tocar torero de Antón García Abreu. Soy Paula y voy a tocar torero de Antón García Abreu. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Ahora voy a tocar Mad Wall de Rem. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.